Lo primero que me hizo sentir adrenalina fue cuando gané una carrera de bicicleta en el jardín infantil. Y de ahí dije, ojalá algún día pueda estar en los Juegos Olímpicos, aunque sea de espectadora. Mira, la vida es una y hay que disfrutarla, hay que aprovecharla. Todos vamos a vivir momentos difíciles, pero está en uno el no quedarse estancado en eso y seguir mirando adelante, proponerse nuevas metas, nuevos objetivos, adaptarse a la situación y tratar de qué manera las enfrentamos. Pero siempre va a haber algo en qué enfocarse para seguir disfrutando. Y empecé con el lanzamiento de la bala, del disco y la jabalina y me especialicé en el lanzamiento de la bala. En el año 2019 clasifiqué a mi primer mundial de paratletismo. Salí campeona mundial, hice récord mundial. Fue un momento súper especial, muy mágico. Y seguí adelante con el foco de poder llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y Ibar vivió en mí eso. Sueños sí se hacen realidad y que todos podemos ser lo que queremos ser. El otro día una niñita se me acercó y para decirme, oye, enséñame a lanzar la bala, yo quiero ser lanzadora. Y te morí esa sensación de decir, chuta, todo el trabajo ya tiene su recompensa. Yo creo que esa fuerza sale de la esencia de la mujer. La llevamos dentro, nacemos con eso. Está en cada una encontrar esa fuerza.